hola muy buenas tardes queridas tejedoras tejedoras crocheteras tapiceras telares las que crean obras bordadas de todo tipo a ustedes que hilan sueños convertidos en prendas o en adornos o en abrigos para ustedes cree este vídeo con rincones especiales sacados de mi imaginación donde cree rincones bonitos que a mí me gustaría disfrutar en varios de ellos mis horas de tejido ese rincón especial que es casi como un altar al tejido donde tenemos todas nuestras lanas agujas todas nuestras herramientas y ese sillón cómodo donde sabemos que vamos a pasar varias horas sentadas tejiendo tejiendo pensando meditando reflexionando porque también tejer es una manera de reflexionar de pensar de meditar una terapia también se puede usar para todas las cosas emocionales y de la psique quien teje también teje sus sueños tieje sus ideas también teje proyectos mientras tejemos no estamos solos tejiendo la gente nos ve mover las manos simplemente en silencio pero nuestra mente está creando ideas más ideas a futuros más creaciones y a la vez pensando en sueños de la vida que tenemos para nuestra familia para nuestra casa para nuestro futuro a ustedes para ustedes va este vídeo con distintos rincones y que me encantaría que si les gusta alguno en especial me lo comenten me digan en qué minuto está por curiosidad para saber cuál es el más preferido de la mayoría y les deseo que todas puedan tener su rinconcito de tejido a que tejedora no le encanta tener un rincón especial que es su pequeño taller de tejido y también va un poemita para ustedes aquí mientras miran los rincones dice así a ti tejedora de hilos y colores artistas de aguja y licores dedico este poema lleno de emociones que exalta tu arte y tus creaciones con manos sabias y dedos ágiles diseñas en pétalos de seda mil mágicos viajes hilando sueños trenzando historias con cada puntada creas nuevas memorias tu paciencia y destreza se entreteje como el baile de las hilaturas que se resuelven y ven nacer suaves mantas y bufandas que envuelven con amor nuestras almas bordas con hebras de amor y de abrigo tejiendo en cada puntada un amigo que abriga y consuela en los días grises y nos acompaña en los momentos felices enredadas en tus lanas encontramos refugio en cada labor un verso libre como el murmullo del viento que sopla suavemente acunando nuestros sueños eternamente así que tejedora de sueños y abrazos con tu magia construyen nuevos lazos siguen garzando con amor cada hebra y creando con tus manos obras de leyenda que tus telares nunca dejen de cantar la melodía de tu arte y su dulce paladar que tus creaciones tejidas con pasión siempre encuentren su lugar en algún corazón amigas por aquí amigas y amigos porque hoy también tenemos muchos hombres tejedores que se están sumando a esta pasión bendiciones para todos suscríbanse al canal donde podrán encontrar tutoriales y muchos diseños creados a partir de mi imaginación hoy en día ayudados con la idea pero es una manera de poder poner mucho plasmar muchos más ideas que pueda plasmar con un dibujo o con o haciéndola porque el tiempo que lleva a ser una es mucho la imaginación vuela y hay un montón de diseños para mostrar también podrán encontrar aquí ideas para elegir para inspirarse ustedes y imitarlas o hacer parecida o sacar de alguna una parte de otra otra parte y crear tu propio diseño te deseo que disfrutes este vídeo hasta el final disfrutes tus días que siempre sigas tejiendo y brindando todo lo que brindas en cada punto que realizas amor para todos y hasta pronto y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video